¡Eh! 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 Hace tiempo me jodí con una pellita muy gorda, muy criminal ¿Quién no me lo has acabado todo aquí? Pues hay cosas que no me hacen mal y hay cosas que no me hacen bien No me hacen bien Esto es... No me haces bien un caótico, ¿lo sabes así? ¿Que esta pasando? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aperrar en los baños de un bar y te mando olvidar que esto ya no hace bien. Y tengo que estar en un mundo y trinacé, no vuelve a llamar. ¡Eso ya no me hace bien! ¡No 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 me hace bien! De tus días nivenidas. Yo por ti also de tus medidas. Día de orde está pensando en ti. Si yo hubiera sabido que tuhipato sería así, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!